Bueno mi gente, mi amigo de YouTube, tenemos esta moto aquí, esta KT TT200DS La moto le pusieron un botón para suspenderle la luz Pero como esta moto, los cables del comando vienen Aquí en el tanque, por aquí abajo Este... Vienen por acá, entonces para sacar el tanque hay que desarmar todo esto Entonces, pusieron la moto Le pusieron a suspender por masa O sea, por tierra pusieron un interruptor aquí Entonces, le ponemos su careta O sea, el cliente vino porque la moto Uno la prende Y al apagarla, no apaga Hay que apagarla por el RUN Entonces, ¿qué pasa? Vamos a ponerlo aquí Su bombillo Aquí tenemos el bombillo Aquí lo ponemos así Vamos a ponerlo aquí Su careta y vamos a darle a prender para ver que vean la falla La falla Vamos a pasar el switch Prendemos la moto La moto La moto prendió Aquí tenemos la luz prendida Con la luz prendida Apagamos la moto Y se apaga Pero entonces Entonces Prendemos la moto otra vez Ahí tenemos la luz Ahí tenemos la luz Apagada Apagamos Ah no Ahí la tenemos Sí Ahí la tenemos Prendida Ahí se apaga la luz La tenemos así, ¿verdad? Entonces, ahora apagamos la luz Ahí está apagada Apagamos la moto Ah no Por el RUN apaga Apagamos la moto por la llave Y la moto queda prendida No apaga, miren Falla Pero no apaga Queda así Entonces, voy a pedir que apagarla por aquí Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es lo siguiente Que la moto Queda retornando Como este regulador Trae un cable Que manda la corriente alterna Eh, directa Pero no tiene nada que ver con la batería Sino que sale de las mismas bobinas La corriente queda retornando El bombillo hace como Como un diodo Deja pasar corriente por un lado Pero para el otro no Y sigue retroalimentando el cableado Y la moto sigue prendida Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a agarrar Y vamos a quitar esto Que está acá Vamos a volver a poner El negativo Como va aquí Y para no sacar el tanque Vamos a hacer una modificación Aquí al comando Y ponemos el interruptor A que trabaje con el comando Así que empezamos Bueno, lo primero que vamos a hacer Es sacar el comando Los dos tornillos Sacamos el tornillo Que va acá Que es este Este cosa que ustedes ven aquí negrito Va aquí Lo sacamos Lo lleva también otro plástico Que es este Sacamos este primero Y después el otro Y aquí básicamente Vamos a buscar un cable Que es azul El cable es azul Este Azul blanco ¿Verdad? Pueden hacerlo de muchas formas Pueden sacar aquí Yo lo hago así Para no desarmar esto O para no cortar Porque se puede cortar Aquí el cableado Puedes rajar un poquito Aquí el comando Y sacas el cable No me gustaría hacerlo así Entonces lo voy a A sacar el cable Desde aquí Bueno Lo primero que vamos a hacer Es aquí Rajamos un poquito Este es que lo rajamos un poquito Y conseguimos el cable que queremos Que es este que está aquí Bueno gente Aquí lo que hacemos Es cortar el cable aquí Primero Cortamos el cable Lo pelamos aquí Lo pelamos acá Ya es porque lo tenemos pelado Estos cables Ponemos uno aquí Y uno acá Lo meten por aquí Lo meten por aquí abajo Así Por aquí lo meten Los cables Y luego los empatan aquí arriba Voy a parar de usar el video Porque hay ruido en el taller Y no puedo grabar bien Entonces Lo meto aquí Lo empato aquí Y armamos Bueno mis amigos Aquí pusimos los cables Voy a echarle cinta aquí Salamos aquí Echamos cinta Y armamos el comando I want to be the best Or the mentally No mercy All I got is working Bueno aquí está, ya terminamos aquí Esto también lo pueden hacer abajo Si destapan toda la moto El cable está abajo en el conector En la pacha de la moto Pueden cortar el cable y lo hacen desde abajo Yo lo hice aquí para no desarmar Ponemos aquí, armamos el comando Bueno, seguimos Ahora vamos a poner otra vez lo mismo Ponemos la parola Ya saben el método de la masa aquí nos queda bien Así que no lo hagan Do you feel courageous? Do you seek greatness? Trust me, you can take it Go on and take your aim No, no, it's built to last With the webs on wavin' I could change the past With all I'm achieving Got my foot on gas Never stop competing If you break like gas Then this life's gonna eat it Make mistakes real fast Then you learn how to beat them If you take off the gas You can see all the healing If the pain's in the gas Move on from the grave Then put your foot on the gas Don't ever stop competing ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Que así tengamos la luz apagada Siempre nos queda el testigo de la luz alta prendida Ahí se apagó Ahora apaguemos la moto por el switch Ahí la moto apagó Volvamos y prendemos Ya no tenemos el problema que queda retornando la corriente Sino que de una vez Tenemos luces apagadas Luces prendidas Apagada Apagamos por aquí Que no apagaba Ahora se apaga Ahora no necesariamente tenemos que apagar por el switch Bueno mis amigos Esto es todo Suscríbanse al canal Denle me gusta Compartan Y hasta la próxima ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!